Sí, este tiro se lo digo a mi papá. ¿Cómo va a ver, papi? Qué pena, papi, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Tutti, tutti! ¡Ay, tú! ¡Qué vergüenza, papi! ¡Es que hay que humillación a tu padre! Una vergüenza grande, no lo sabe. Papi, ahora ha sido en serio. No lo jugué a por sus cadres. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a trabajar en serio!